Los beneficios de los árboles en el cultivo del café Cuando se siembran y se protegen los árboles en la finca, se obtienen beneficios para el hombre y para el medio ambiente. Por ejemplo, se evita la erosión, se conserva el agua y se mejora la fertilidad del suelo, trayendo beneficios para el cultivo del café. La conservación de los árboles ayuda a que la finca y los cultivos no se afecten de gran manera por fuertes lluvias, sequías y huracanes que son producto del cambio climático. La posibilidad de sembrar diferentes árboles contribuye a la diversificación de los productos agrícolas, generando beneficios económicos para las personas. Además, los árboles capturan dióxido de carbono de la atmósfera. Los productores que siembran árboles cuidan el aire y pueden acceder a proyectos ambientales obteniendo beneficios adicionales. También se enriquece la biodiversidad en el ecosistema, conservando y mejorando el paisaje, generando mejores condiciones de vida para los animales. Recuerde, al sembrar árboles en el cultivo de café, se conserva el suelo, se diversifica la producción, se reduce la aplicación de insumos y se mejora el ambiente de la finca.